El día de hoy vamos a ver por qué deberías ahorrar en dólares y exactamente cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero, convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y para más educación financiera, sígueme en mi Instagram, arroba éxitofinanciero.oficial. Y si quieres conocer un poco más sobre mí y que hablemos de otras cosas diferentes a finanzas, sígueme en mi Instagram personal, arroba Sebastián Celis. Empecemos por analizar el comportamiento del dólar en los últimos años. Hace 10 años, el dólar estaba costando aproximadamente 1.900 pesos colombianos, y hace 3 años más o menos unos 3.046 pesos. Esto quiere decir que en 10 años, el valor del dólar respecto al peso colombiano se ha incrementado cerca de un 106%, por lo que si tú hubieras ahorrado dinero en ese tiempo, hoy en día tendrías un poco más del doble en valor. Y en 3 años, el incremento es del 28% neto. Y todo esto sin invertir, sin arriesgar, sin volatilidad, sin poner tu dinero en el mercado, sin acciones y nada. Solamente con la variación del precio del dólar respecto al peso colombiano. Por supuesto, el dólar siempre tiene fluctuaciones, hoy en día lo estamos viendo en un valor bastante alto respecto a algunos valores o cifras que hemos visto en el pasado. Sin embargo, pregúntate realmente cuál de las dos divisas es más sólida, robusta, y cuál tiene mejor proyección a largo plazo para no devaluarse tanto. ¿El dólar americano o el peso colombiano? Definitivamente el peso colombiano no es tan estable y tan robusto, y esta es la razón por la cual muchos países incluso tienen depósitos, ahorros y dinero, inversiones y demás en dólares estadounidenses. Desafortunadamente en Colombia debido a regulaciones del gobierno, pues sencillamente los bancos no nos pueden ofrecer cuentas de ahorro en dólares directamente. A menos que sean cuentas internacionales con montones de requisitos, con cuotas de manejo altísimas, con costos y gastos exagerados que definitivamente no tienen sentido. Y pues obviamente comprar dólares en una casa de cambio y guardarlos debajo del colchón tampoco es que sea lo más inteligente, aparte que es un riesgo brutal el que te roben tus dólares y te pierdas todo el ahorro. Estuve investigando bastante sobre el tema y hace poco encontré la billetera digital RTM. Ahora, cuando yo escucho la palabra billetera digital, aunque yo soy programador, soy ingeniero de sistemas y digamos me gusta mucho el tema de la tecnología, como que trato de mantenerme un poco alejado de estas cosas porque pues realmente uno nunca sabe si es algo verdaderamente seguro, legal y demás. Y pues estuve indagando mucho como tal sobre RTM. Y me di cuenta que no solamente es legal y que tiene regulación de la FinCEN, que tiene supervisión sobre sus movimientos financieros, ya te explico un poco más cómo funciona, sino que además lleva bastante tiempo haciéndole más fácil la vida a las personas de países como Venezuela y Argentina. En estos países la devaluación de la moneda local es increíble y es tan extrema que puede hacer que las cosas cuesten el doble de repente, que suban y que bajen sin una estabilidad y allí poder preservar el valor del dinero en una divisa más estable y sólida como el dólar americano hace que todo funcione de mejor manera. Imagínate que los valores de tus alimentos, de la canasta familiar incluso cambien todos los días y que de repente dentro de un mes ya una bolsa de leche cuesta el doble, lo cual pues definitivamente es terrible. Algunas de estas divisas incluso van de picada y en desplome prácticamente a valer absolutamente nada. Y bueno, si bien es cierto que en Colombia no estamos viviendo una realidad igual, pues definitivamente el peso colombiano no es que sea súper estable y súper robusto igual que el dólar americano. O sea, hay que poner en perspectiva las cosas y hay que saber que definitivamente para nosotros incluso, y de acuerdo a las estadísticas de los últimos 10 años, el dólar había sido una mejor opción para ahorrar. La ventaja de RTM es que en cualquier momento puedes convertir moneda local en dólares americanos, no solamente en Colombia sino también en otros países, en caso de que me estés viendo de un país diferente a Colombia. Y lo hacen mediante los AirUSD, que básicamente son... Es una moneda digital. En el momento en que tú pones tu dinero en RTM se transforma a AirUSD, que básicamente un AirUSD es un dólar o obtiene el mismo valor de un dólar americano. Y de hecho, RTM como tal tiene reservas como tal en bancos estadounidenses, el dinero como tal de que cada AirUSD que haya en la plataforma está respaldado por un dólar americano real y tiene supervisión de que esto sea así mensualmente. Eso también significa que incluso tú puedes depositar como tal en tu cuenta de RTM pesos colombianos desde alguna cuenta tipo Neki o en Colombia o lo que sea, a AirUSD guardas el dinero allí y se lo puedes pasar a otra persona de cualquier otro país que también tenga su cuenta de RTM y pues básicamente ellos en ese momento cuentan con esos AirUSD que pueden retirar en su moneda local y utilizarlo como un medio de transferencia sin tantas complicaciones. De hecho, en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas abrir tu cuenta ahí mismo, ya que en mi caso me parece una opción bastante bastante interesante. Una de las ventajas de los AirUSD es que permite transar de manera legal independientemente de las regulaciones de los gobiernos como tal dólares americanos sin que sean dólares americanos. Es una moneda equivalente al dólar americano, es un activo digital específicamente. Y esto pues está regulado por la FinCEN que básicamente estudia y analiza como tal todo este tipo de negocios y otros similares criptomonedas, todo lo demás en cuanto a delitos financieros. Y ellos están avalados por la FinCEN para transar de manera legal. Pero algo muy importante a entender como tal sobre RTM es que es una plataforma peer-to-peer, es decir de persona a persona. Que esto lo que significa es que realmente en el momento de tu depositar dólares a tu cuenta, lo que estás haciendo es con dinero de moneda local, comprarle a otra persona sus AirUSD para que se trasladen a tu cuenta. Y esto lo que hace es que haya mucha más confianza, en el sentido en que las personas que te venden los AirUSD tienen un historial de calificaciones. Ellos básicamente tú lo que haces es, primero que todo inicias o abres una transacción. Entonces tú dices yo quiero depositar 100 dólares. Entonces la cuenta te dice automáticamente pues el monto, por ejemplo en pesos colombianos que debes enviar. Y se abre esta operación automáticamente otra persona que tenga AirUSD, el equivalente a lo que tú quieres comprar, pues dices yo quiero vendérselos. En ese momento a esa persona se le hace una retención de los AirUSD, de manera que quede pendiente que tú le deposites el dinero. Se lo puedes transferir a su cuenta o pues el medio de pago que disponga. Entonces tú lo que haces es enviarle el dinero directamente y es enviarle el comprobante de pago. Esa persona cuando reciba el dinero dice listo, ya lo recibí y entonces automáticamente el sistema que ya le tenía retenido los AirUSD, te los transfiere a ti y te los libera y ya automáticamente queda cerrada la transacción. Funciona muy similar a LocalBitcoins y otras opciones que verdaderamente permiten que este tipo de transacciones y negociaciones se hagan de manera muy transparente, ya que ambos tienen que comprometer por delante como tal su dinero antes de que el siguiente tome acción. Entonces pues funciona de manera bastante genial. Ahora muchas personas se preguntan pues cuál es la diferencia entre yo utilizar AirTM y pues simplemente depositar mi dinero en Paypal. Pues la primera de ellas es que Paypal funciona apenas como en 90 países, mientras que AirTM funciona en 190 países aproximadamente, con la excepción de Rusia y los países terminados en Istán. Por otra parte, las comisiones de retiro que cobra Paypal definitivamente son mucho más altas. Tienes la ventaja de que puedes transferir entre usuarios de AirTM como tal los AirUSD sin ningún costo, no hay comisiones. En Paypal si tú quieres transferir el dinero a alguien definitivamente tienes una tarifa que es como si fuera a pagar por un servicio. Cuando retiramos desde Paypal al banco, por lo regular tenemos costos o cargos adicionales, ciertas comisiones, dependiendo de si es la tasa de conversión de los dólares o alguna otra cosa, lo cual nos puede costar un poquito más. Y finalmente Paypal es una empresa enorme, mientras que con AirUSD estamos transando directamente es con las personas. Es decir, entre personas es que se transfiere realmente el dinero. Al momento de retirar de hecho puedes hacerlo directamente con AirTM o simplemente a través de un usuario de la plataforma. Siempre puedes ver las calificaciones de los usuarios, si hay usuarios que tienen cientos o incluso miles de transacciones positivas con excelentes calificaciones, lo cual genera mucha confianza a la hora de tú realizar este tipo de movimientos. Por lo que tú podrías empezar a ahorrar en dólares incluso hoy mismo, depositando como tal dinero con tu medio de pago local. Y en el momento del retiro siempre va a haber una comisión o un porcentaje, que esa es la manera en que AirTM gana dinero. Pero verdaderamente con algo de sentido, porque sencillamente cuando hablamos de los bancos y de las cuentas en dólares y de otras opciones, nos damos cuenta que son mucho más costosas. Si te interesa entonces, te voy a dejar el enlace en la descripción para que abras tu cuenta hoy mismo y deposites y empieces a ahorrar como tal en dólares, ya que tiene muchas ventajas. Definitivamente, a la hora de tener en cuenta estrategias de inversión y demás, el dólar incluso, solamente como un mecanismo de ahorro y preservación de valor, ha generado rendimientos positivos, lo cual es increíble. Te agradezco mucho por ver este video, recuerda darle click en el enlace de la descripción. Nos vemos en la próxima y te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!